Estamos en comunicación telefónica con el licenciado Ricardo Zacarías. Ricardo es delegado aquí en nuestra provincia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Buenos días, Ricardo Belén Hernández los saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, Ricardo, lo que queremos puntualmente es desmentir o no esta información que sale acerca del monotributo social que no estaría reglamentado y la posibilidad de que 14.000 pequeños productores misioneros sean perjudicados con esto. Sí, nosotros no tenemos ninguna información dentro del Ministerio que nos diga que esto se va a modificar. Esto sigue vigente exactamente como el año pasado, simplemente las reglamentaciones llevan su tiempo. Cuando se aprueba la ley del presupuesto que estaba incluido en este tema, hay varios temas que hay que tratar, no solamente este tema, así que una vez que se ve la mente se va a informar. Pero todo lo demás, que se quede tranquila la familia, que no van a perder el monotributo social. Ricardo, un poco para hacer también, yo siempre digo que a veces cuando escucho notas uno da por entendido, a veces los conductores damos por entendido que uno entiende todo, pero a veces no. Bueno, ¿qué es el monotributo social y para qué sirve? El monotributo social le permite a pequeños productores, artesanos, emprendedores, acceder a una obra social, a tener aportes jubilatorios y a poder facturar en blanco si tienen factureros para, digamos, blanquear lo que están haciendo. Esas tres cosas le permite por un monto de 260 pesos que es lo que se está pagando. Así que eso sería el objetivo, ¿no? Se baja el monto que paga un monotributo normal, paga mucho más. Y en este caso social porque se hace cargo el Estado de esa diferencia, ¿no? Obviamente, bueno, es beneficiar con descuentos en los aportes a estos productores. Aquí en Misiones puntualmente hablamos de los productores del sector de tabaco, yerba, té y también caña de azúcar. ¿Quiénes tienen que reglamentar que todo esto, bueno, que se aplique y que funcione como corresponde? Claro, la diferencia que sería ahora que con esta, una que esté reglamentado, se pagaría prácticamente todo el año el Estado y no mediamente. Entonces esa sería la diferencia en el sistema actual, ¿cierto? De los productores tabacaleros, cañeros, derrateros, tealeros, los cuatro rubros, estarían cubiertos prácticamente para todo el año. Esa es la diferencia que tiene. Lo que sabemos es que el miércoles este por la tarde, gremios tabacaleros se reunieron con funcionarios de la AFIP para consultar cómo marchaba este tema. Y ahí, desde el organismo, aparentemente desde la AFIP, lo que se les dijo es que la ley es inaplicable. Hay que ver quién lo dijo, que se haga cargo de lo que dijo y, bueno, quién es la persona que está emitiendo, dando esta opinión así, de forma concreta. Pero a mí no me consta eso, así que hasta ahora sigue vigente, digamos. Estamos esperando nomás que solamente, pero no tenemos ninguna información dentro del ministerio. Claro, porque imagino, bueno, puntualmente fueron los del sector tabacalero los que se acercan a charlar con la gente de AFIP, pero me imagino son estos 14.000 pequeños productores que se encuentran con la sorpresa. Para nada grata la respuesta de AFIP, como que la ley no se pueda aplicar. Y, bueno, desde ahí me imagino poder generar una reunión entre todas las partes para llevar la tranquilidad y la seguridad de que sí va a salir. Claro, sería bueno que el funcionario AFIP explique bien qué es lo que no se puede aplicar, qué es lo que no se puede, en forma técnica, que lo explique, porque así no se puede aplicar sin fundamento, no tiene sentido, ¿no? Sería bueno que lo explique. Y el funcionario, así que es el funcionario que dijo eso, que diga el nombre, el apellido y explique bien y sea responsable de lo que dice, porque no se puede salir a alarmar la gente así, hay familia, hay productores, muy humilde y se genera una desesperanza, un nerviosismo en la familia, que no es bueno, ¿no? No, y en un momento sumamente sensible. Esa es información hacia la gente porque creen estabilidad, mantuvo un horario muy difícil el año pasado, una situación muy difícil en todo, decir estas cuestiones, así por decir, es un fundamento muy delicado. A ver, lo cierto es que desde Nación todavía no está reglamentado. Ahí se tienen que reunir, AFIP, ANSES, ustedes desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o sea, esta reunión todavía está pendiente como para reglamentarlo. No, lo que pasa normalmente es que en los meses de enero todos los realistas del Estado no están funcionando a pleno, decir en febrero, sobre todo en este ministerio, a la mayoría de personal se toma vacaciones y por una cuestión de, digamos que en febrero prácticamente estaría prácticamente a full en todas las áreas. O sea, que capaz esta falta... Me parece que viene un poco por esas cuestiones. Claro. Ahí tenemos gente en todos lados, pero para tomar una decisión de este tipo y ponerse de acuerdo, tienen que estar a pleno, ¿no? Para tomar las fisuras. Por ahí esta falta de información tiene que ver más con este paréntesis en esta época del año y no con esto de no poder aplicar la ley, que es en teoría lo que le respondió al sector tabacalero la gente de la AFIP. Exactamente, así es. O sea que usted desmiente, de alguna manera, el título en este caso del diario, con la no reglamentación y lo de inaplicable de esta ley que dice la AFIP. Lleva tranquilidad, o sea, su intención es transmitir la tranquilidad a estos 14.000 empleados, pequeños productores misioneros, que sí se va a aplicar este monotributo social. Sí, exactamente, exactamente, por eso tenemos todavía la confirmación de, o sea, no se puede cartar alguna vez, si usted me dice que hay una decisión de hacer lo contrario, sí, pero no tenemos absolutamente nada, todo sigue vigente, es una cuestión más de un poco de tiempo, de cuestión de, digamos, de ponerse de acuerdo y resolver este tema nada más, pero la decisión de avanzar con esto está, así que no tenemos nada en contrario. Bien, faltaría reglamentar el cómo y el cuándo, obviamente que el tiempo, bueno, también influye, ¿no? Ya ha entrado el año, bueno, la gente igual necesita este tipo de respuestas, pero bueno, hay que pedirle un poquitito más de paciencia a estos 14.000 pequeños productores. No es fácil pedir paciencia con la situación en la que uno está viviendo, pero lo cierto es que llevar tranquilidad desde el lado de si va a existir esta ayuda, este monotributo especial, este monotributo social. Licenciado, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, un gran saludo. Hasta luego. Red Ciudadana 96.1 Radio para los que aman la radio.